Te gusta leer, pero no tenés tiempo, ¿verdad? Dale, prendete a Noelia Cuenta, un espacio de lecturas y cerrá los ojos, que yo te hago el cuento. En el Noelia Cuenta de hoy compartiremos Volver de Antonio Di Benedetto. Le explico a Horacio, hoy he recibido la invitación para el acto de Manuel que se hizo el lunes. Horacio comenta, lindo tema para un cuento fantástico. No me dice cómo, queda mi cargo. Decido volver al lunes, pero el acto se ha suspendido. Tengo que volver al jueves, el día que hablé con Horacio. Pero al regresar, ya no es jueves, sino viernes. Entretanto, el jueves ha ocurrido que... Reflexiono, que de otra manera ya me ocurrió. Yo tenía que buscar hacia atrás a una mujer, y ella tenía que buscarme a mí. Retrocedimos, pero cada uno por su propia inspiración y sin ponernos de acuerdo previamente. Nunca coincidimos en nuestros retrocesos, e intentando dar con el día exacto para los dos, malgastamos la vida. Cada vez llegábamos más atrás en el calendario. Deduzco que, de una y otra experiencia, podría sacar una conclusión, aunque evidentemente amarga. No se puede volver a lo que se quiso. No se puede volver a lo que se quiso.